Bienvenidos y yo esta vez vamos a este jugar Dead Island 1 y ojalá lo acabemos rápido porque es uno de los más largos a ver es así normalito la realidad de memoria jugar una partida se ha perdido la conexión de tu consola comproba que el cable de conexión no cambia el tipo de partida no me hagan la conexión ah es online no yo quiero normal a ver controles individual analia si mero velocidad este mero que dice negro perdón me parece una interrupción pero como apenas la consola esta a la pinche camara ya voy a empezar con tus caras veces como la consola apenas esta a cargando el juego pues no tenia la opción asi que la cambio a individual y pues eso es todo este vamos a jugar ya vi la introducción la quise grabar pero no me dio tiempo y si la empezaba a grabar nomás la vieron a ver desde la mitad o ya casi el final para eso decidí ponerlas desde el principio y vamos a jugar Dead Island acabemos lo más rápido posible vamos a hacer las principales grabando y y las secundarias yo las haré fuera de cámaras para ganar este experiencia y subir rápido de nivel ok a ver dónde es para acá es un juego muy largo según yo esto he visto es uno de los más largos bueno ni tan largo porque hay otros juegos que están ultra largos no vamos a andar robándola porque algún día esto será muy importante aunque perdamos tiempo mira aquí vamos a encontrar los alcohol ella si se brinca oh casi oh que paso que paso pegamento pegamento la linterna aquí ya acá falta siempre hay aunque sea vamos a hacer este capítulos seguidos porque como el juego es perezado tengo que devolverlo así que aunque sea aburrido tengo que moverme rápido y aunque sea aburrido agarrar esto es muy conveniente al principio porque si lo juegas así sin grabar pues obviamente los vas a agarrar pero si lo haces así en en grabando tienes obviamente todos todos obviamente todos se van a acordar esta parte de agarrar cosas pero les aseguro que va a ser muy útil en otros momentos como como las armas hay unas misiones que luego te piden que les lleves dinero, alcohol cosas así cosas así esas misiones secundarias yo las voy a buscar y las voy a completar fuera de cámaras porque porque el juego se va poniendo aún más difícil aunque tú no subas de nivel y algo que no me gusta de los dead island es de que como vas subiendo tú de nivel los zombies también suben de nivel subes de nivel y el zombie también sube de nivel algo muy tonto pero no sé para qué lo voy a poner ok estamos agarrando obviamente que iba a caer alguien y dice wiii puedo volar ok vamos a seguir saqueando aquí hay un hay una maleta que tiene 250 dólares algo así o algo que se prepase lo siguiente esto tiene 7 aquí ya no hay maletas 7 dólares 5 dólares 5 dólares jabón no con este dinero puedo hacer algo más adelante por el error vamos a meternos al elevador ah no no todavía no es para el elevador ya va a llorar nada más te hacen regresar a propósito aquí estamos abriendo vamos a caer encima aquí de repente se hace eso tal vez porque no subimos el peso dice woooooooh de cuanto tamaño era el hotel y dice oh por fin llegué hola 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 que hace miéndome ok hace ahora mismo tenemos que sacarte la mierda de esto hazlo exactamente lo que digo ok vas a tener que confiarme primero necesitas guardar una arma search en la habitación de almacenamiento al final del corredor voy a mover si fueras tú ahora ok 95 dólares eh esa gente era rica esta de este lado resodorante bueno aquí ya empezamos a ver un poco de dinero alto bueno ese no es alto 55 aceptable 83 es súper bien nada así están vacías nada acá hay más pegamento y ya es todo tengo que ir por acá acá hay más maletas lo siento pero tengo que hacer esto para poder sobrevivir más adelante en la historia porque aunque ustedes sean ahora si que huevones para abrir cosas en los juegos esas cosas pueden que pueden conseguir logros de hecho si hay un logro que hace que te dice que saques no se cuantas mochilas y eso que encuentras en él eso es un logro eso es algo muy bueno mira que hay otra mira que hay otra osea esas bolsas que que tu no abres puede que contengan logros o cosas que hacen que te den un logro o cosas que hace que te falten rápido espérame rápido rápido yo no abrí esas bolsas pero que estas una vez si me alcanzaban obviamente obviamente ya no me espanto porque ya me lo se esta haciendo mochil y otro feo que no se como se llama guardando espera ok los diseños de modificaciones se tienen casi siempre como recompensa por una misión eso también va a servir si hago misiones secundarias fuera de cámaras porque este te dan como pergaminos o modelos o cosas así para poder construir armas super especiales como el bate con clavos puedes ver las misiones seguidas no stop wait can you hear me do you understand what i'm saying not the head not the bloody head I ain't asking you again thank god i'm a doctor not a bloody executioner ok aqui no hay nada a ver ahora primero hay que ir a porro sin amor no hay que ir a parar fue . bueno tal no hay nada a Ah, o sea, ella bien valiente y al final ella se va corriendo. Ah, por eso a ella no le quiero hacer su medicina secundaria. Ay, maldita gorda, te voy a matar con mi remo supremo. Este remo me lo dio a sus Chup Norris. Ah, no, todavía no lo maté. Tengo que ayudar a su amor y si lo rescato me ayuda. En lo que es pelea yo ya me robo el dinero. Mira que hay un arma, es muy bueno. De nada, culita, acto uno. O sea, que el otro era prologo. La voz. No, 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 no. Tengo muchos malos y malos aquí, hermano. Están locos con miedo. Dime dónde estás. ¿Dónde estás? ¿Estás ahí, hermano? ¿Hola? 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 Dios mío. Vamos a gastar nuestros puntos de habilidad. Esta, esta es la única, la, esta, yo les recomendaría que lo primero que cuando harían de subir de nivel es poner esta. Esta hace que recuperen su vida por minuto, segundo, por lo que sea. No sé dónde se ponen los puntos de habilidad, pero según yo, creo que con este, ahí está. Ya cambié por el nombre. Me llamo John Sinamoy. John Sinamoy. Esa cosa como que rima. No sé quién eres o cómo conoces a ese hombre en la radio, pero él es nuestra única conexión con el mundo exterior. Y continuamos perdiendo el señal de blanco. El monsoón viene. El monsoón viene. Aquí es la cosa. Tenemos que mover a todos a la estación de la vida principal. Hay una ambulancia allí con más equipos y una radio más fuerte con una antena. Si me gusta preguntar, pero no podemos hacer esto sin ti. ¿Quieres ayudarme? ¿Nos ayudarías? Trae la tarjeta de acceso de seguridad de la torre de socorro desde el bungalow. Dificultad fácil, recompensa 400p. Modificación bate con clavos. Pasaporte débil. Claro que sí. Bien. Primero, necesitamos un cartón de acceso para llegar a la puerta de seguridad. El mío está en mi habitación. Con toda la comisión, olvidé de tomarla con. Algunas armas de bungalow por las puertas. Toma una arma y observa a ti. Puedes ser inmune, pero no significa que no podemos morir. ¿Cómo no? Sí puedo morir, pero me quitan dinero. Voy a salir. Les voy a cerrar las puertas para que no se las coman. Voy a agarrar este remo. Mira que hay otro remo. Estoy agarrando muchas armas, cosas que me gustan. Pero tampoco tengo que acabármelos, porque no son infinitas. Obviamente en todos los juegos. Mira que hay algo. 7 dólares. ¿Quién pone esa cosa con dinero? Obviamente van a ponerlos todos, porque el dinero ya no va a poner ahí. Pero qué tal si alguien lo va a pedir para que rescate. A veces son bien trances en cosas así. ¡Mande! Ah, perdónenme tantito. Ya, perdónenme. Voy por un llavero. Ok, aquí que hay. Gasta... Gas para mecheos. Me voy a servir para... Luego misiones que me vayan a pedir cosas de juego. ¡Mande! Está muerto. Yo siempre le reviso. Esto está vivo. Está muy bien movido. Dejen, voy a poner... Ahí no es con esta. Inventarillo. Palo de escoba. Ahí está. Ahí está. Un bate de béisbol. Ese me va a servir. Me va a servir para... Me va a servir para el bate con clavos. Ok, what? Ahí hay una bebida energética. Ah, en el aire con ese botón. Bate de béisbol. Ese no, lo voy a guardar. Ahí hay una patada voladora que... Que me enseñaron. No, no quiero esta. Quiero el bate con... Para las desconexas. Vamos a permitirle este feo. Vamos a abrirle su cuchillo. ¿Por qué el piso se ve así parecen esos de... Parecen esos juegos de los... Las cosas que tienes que esquivar los láseres? ¿Qué de f*** quieres de mí? ¡No tenía una oportunidad! Ya te puedes apagar que estoy perdiendo mucho tiempo con tu cara. Muérete. Aquí ya está el bungalow. Ahí vemos mi sombra super sexy como le pega. Aquí la primera vez que lo jugué aquí se me saqué un espanto... Un este... Un susto porque en el baño hay un zombie y cuando la abres a veces te... 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 Te salta. Ojo, casi otra vez. No, no, aquí no te sale. Te sale en el baño. Por eso yo fui pegando porque ya sabía. Así que los que van a empezar a jugar les... Este, les aviso. Ahí está la torre de... Para la torre de acceso. La tarjeta. Tenemos que volver con Sinomoi. Chibi nos robamos sus cosas. Las bebidas de energía y las dejo. Ahí va a decir... ¿A poco ya se fue o qué? Ahí hay una bebida energética. Esas las voy a dejar luego. Porque ahorita nada necesito. Además, creo que te cuestan un dólar. De los que tienes aquí en caminante. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Dijo algo de las weapons. No sé qué. Aquí voy a dejar las bebidas y el alcohol que hay por aquí. Porque luego las voy a necesitar. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ya me se me acabó de tragar. Vamos a abrir esta puerta de nuevo. Para luego no estar peleándonos. Mientras estamos con zombies. Ay, ahí fallé ultra mal. ¿Qué? Ahí sí le pegué en el rojo. De aparecer aquí... Abrimos... Cinco dólares. Nota de comida. Las cosas y las dejamos. Jabón. Requiere ganzúa. Esos de ganzúa yo me acuerdo que las encontramos en una habilidad. Pero ¿cuál es? ¿Experto en armas contundentes? No. En imán. Señuelo. Mochila. Regeneración. Renacimiento. Debilidad del arma. No, creo que está acá. Ya está... Analgésico. No hay dolor. ¿Dónde es? ¿Es aquí? Ah, algo. Tirados, impacto. Garrote. ¿Ahí dónde es? Mantenimiento. Aumenta de dinero. Ay, no sé. Luego veo. Ah, aquí se está. Ganzúa. Necesito acabar. Por lo menos comprarme una de estas para comprarme esta. Pero la ganzúa no se... O sea, esas cajas se ven misteriosas, pero... ¿Puede que no? Ahora pues te perdias tu tiempo en esa habilidad. Mientras en otras habilidades sí las necesitas. Ah, me agarró otro por detrás. Espérate. Y viene otro, y viene otro. Tengo que curar. Tengo que curar. Ya llegamos con Cinemobile. Ya tenemos que dar la tarjeta de acceso y nos va a dar la cosa esa del bate con gloves. Vamos a ir. Bien, encontramos la modificación. Síguenme. Esa es la... Bien, esa es una misión secundaria, pero... Esa yo la voy a hablar sin ver. Bien, este... Este... Me fui a la misión secundaria y... Lo que... Vea la torre de secundaria. Corres. Ajá. Ah, sí, pero ahí es difícil. Va. fui a buscarla y se ponía que se buscara aquí o algo así y ya un mes de hora y no la encuentro por favor los que ven este video por favor me pueden decir en los comentarios donde esta porque no la encuentro porque no la encuentro en serio no la encuentro llevo casi casi media hora corriendo matando zombies y lo único que lo único que hago es no encontrarla ahí en las casas de allá hay otros supervivientes que piden mi ayuda pero eso ayuda a la hora fuera de cámara a ver dejen revisen esta casa ah estas están chidas estas no pueden servir algún día aquí hay dinero ya no se puede entrar aquí están los los baños aquí en los baños hay luego unos zombies si te dejan un buen susto porque como a veces no estás acostumbrado a andar abriendo puertas y que te estén saliendo creo que esta en la que estaba pegándole el zombie porra de madera el zombie esta aquí y conseguí un logro que es el de abrir una puerta al golpe osea ahora no me equivoque la hice la abrí luego luego y me dieron un logro ok aquí nada ahí está allá hay este ahí tenemos que salvar a un amigo yo no me equivoque o bueno no me equivoque o bueno Tablón de madera Puros tablones de madera Aquí hay bebidas energéticas, pero yo no necesito bebidas energéticas Yo nada más le voy a robar todo lo importante No me voy a tomar una bebida energética para que Zambi no esté tan deshidratado Me llevo esto porque quiero Acá hay una mesa de estas de crafteo, así la voy a llamar Aquí podemos mejorar y crear bate con clavos Si no más necesitamos clavos y la mejoramos mejor Oigan ese meme Detergente, aquí está otra salida de la casa, pero no la voy a abrir Alame Estoy llamando todo lo que él tiene, pobrecito Voy a tomar una de las fuerzas para mí también Clavos Deja ver si ya puedo crear el arma, si no ya me voy Ya tengo clavos A ver El bate de béisbol Fragil reparar Ahí está Está 10 dólares Y crear Coste 200 Dólares Palo Bate de béisbol El frágil Yo lo reparé Palo Bate de béisbol frágil Ahí está, ya lo reparé Objeto básico necesario Objeto básico necesario Bate de béisbol frágil Bate de béisbol frágil Bate con clavos Ahí vamos a crearlo Ya me dieron un logro Ya tengo Ya tengo Ya tengo Ahora las armas contundentes son más eficaces Y daño arma contundente La realidad de bp crítico Da rienda suelda a la fuerza para que se agarra los enemigos suplices Un solo un punto Ahora déjenlo en cambio No quiero tener No quiero tener aquí el palo de cunclados Está chido ¿Qué es esto? Mantén Cuchillo de buceo quebradís Vamos a usar este Tenemos que movernos Porque el capítulo se me está largando Oh, what the fuck Excepto Terminó, terminó, terminó Allá, allá hay un jefe Y... Más supervivimientos Pero ahorita no los voy a salvar No pruebo de vida energética No sé Juntos, me acerques No te me acerques Dale, en su travesero No, que el bate con clavos no lo quiere ahorita No lo entiendes Ahí tiene el cuchillo que la vente Pero no el quiero Palo no se que Palo destrozado Tengo que ir a la torre de socorro Ahí si tiene dinero A ver que me voy a llevar esto Porque a ver Ahorita nos va a servir Ok Ándale ahí Le di Aquí primero voy a abrir esto No me toques Vamos a ponernos otra arma Ahorita nos va a servir Porque ya se me está haciendo largo el capítulo Voy para el tanque de propano Que aquí es donde nos va a servir Para el tanque de propano No sé si no sé dónde quedó Quedó acá por aquí No sé si ahorita necesitamos el primero Dice que acá abajo Dice que acá abajo hay caminantes pero Ahorita Ahorita Socorab bible Ahorita je me gusta También es afuera De seguro Tengo que matar a los de abajo Y no yo iba a matar a los infectados de ahí abajo Sí porque afuera se los de ahí que matar Y desde ahí vamos a buscar las últimas cosas antes de irnos. Ok, ya no hay nada para estar ahí. Aquí vamos a ver a Sinamoy cómo llega la estación. Vamos a ver si aquí trabaja. Bueno, entonces, miren, aquí en el mapa, no sé si lo vean, creo que sí. Todos los puntos blancos son misiones secundarias y el punto amarillo que estamos viendo aquí enfrente es misión principal y esto es viaje rápido. No se lo tiró. A ver, vamos a tirar algo que no nos sirva. Pueblo destrozado. Ah, es el que yo tengo. Ahí está. No vamos a ver nada, pero... Con eso ya tenemos... Bueno, en el siguiente episodio yo vamos a hacer la misión principal porque ahorita voy a hacer puras secundarias para subir de nivel. Y si ven feo es porque estoy borracho. Igual ya estoy, ya no veo nada. Así que las primeras misiones que voy a hacer secundarias va a ser la del coche para mover más rápido y va a ser una de un fuerte. Nos vemos. Gracias por ver el primer episodio de esta nueva serie.